Estamos en vivo, como les decíamos, con Charo Pácero. Muy buen día, gracias por venir. Gracias a ustedes. Primero las damas. Muchas gracias. Y Carlos Fidelero, ¿cómo les va? Gracias por venir. ¿La primera vez ambos? Sí, sí. Sí, sí. Al menos en este programa. En este programa, sí. Decir como título, le he puesto un título que realmente es así, una herramienta tan fundamental, importante y concreta para, bueno, llevar a cabo los sueños que tienen los vecinos de ver cristalizadas las obras que ellos mismos van programando, ¿no? Así es, así es. Por suerte, se consolida como política pública, independientemente de quién gobierne o qué partido represente, y nos estamos acostumbrando a esto de que en esta etapa del año se presenten proyectos y los mismos vecinos los elijamos, y aparte que veamos también concretadas las primeras obras que ya fueron elegidas por nosotros mismos. Bueno, lo hemos reflejado con las cámaras y, bueno, hay obras realmente espectaculares que muchas veces ni se soñaba, al menos, digo, me causa una impresión realmente muy linda cada día cuando paso por la escuela número 6, ese bellísimo tinglado que además fue contagiando a la cooperadora y ahora a través de distintas actividades de los padres y la gente de la cooperadora, para poder cerrarlo. Es un lugar realmente muy bello y otras cuestiones que se van cristalizando. Lógico, bien. Es la primera asamblea de inicio del ciclo de 2015 y se presentan los primeros proyectos de 2015 para la localidad de Pinamar. Mañana arranca Ostende. Mañana arranca Ostende en el Zoom de la sala de Ostende. Esto es un cambio con respecto al año anterior, pero no queríamos interrumpir la cantidad de actividades que hay en la sociedad de fomento de Ostende. Así que usamos un lugar municipal propio, también a las 18 horas y se repite el mismo esquema. Primera asamblea de ciclo y presentación de algunos proyectos que ya están en condiciones de ser expuestos ante los vecinos, ¿verdad? Sobre la base de los proyectos del año pasado, ¿se puede ir ampliando? Claro, puede ser una segunda etapa. Una segunda etapa. Sí, sí. Bueno, ¿qué cantidad de proyectos fueron los ganadores concretamente y cuáles en la actualidad ya están terminados y algunos en ejecución a la espera del otorgamiento definitivo de los créditos? Bien, el año pasado llegaron a 64 los anteproyectos, de los cuales calificaron 33 para ser votados, para ser elegidos. De esos 33 fueron 13 ganadores y actualmente los 13 están, o sea, hay 3 terminados, los que ya sabes, y hay 10 que están en distintas etapas de ejecución. Pero, bueno, estamos tratando de cerrar el ciclo. ¿El inconveniente es con el otorgamiento del crédito? ¿Cuál es el inconveniente que haga que se encime tal vez con la ejecución hacia fines de este 2013 o los del año pasado? Sí, en realidad hay dos años para concretar las obras. Pero básicamente la demora normal es la obra pública, es lo que tiene que ver con la obra pública. Cuando es un subsidio es mucho más rápido, porque la misma institución lo recibe y genera la propia obra. Exactamente, claro. Igualmente puede pasar como una obra de tu casa, de construcción, que se atrase por el verano, por distintas cuestiones. Y que ocurra, como ocurre con el presupuesto participativo, y mucha gente que nos está mirando y está construyendo su propia casa, le ocurre eso, que obviamente se genera una devaluación y un desfasaje con lo que uno había proyectado construir, que no le sirve ni para construir la mitad. Lo que también hay que agregarle es que de acuerdo al monto, por ejemplo, hay dos obras, la de la subcomisaría de Cariló y la plaza 25 de mayo de Ostende, que son licitaciones públicas. Y previo a la licitación pública hubo que preparar un montón de documentación, entre otras cosas, para Ostende, el estudio de impacto ambiental, que llevó su tiempo también. Y también el ciclo del presupuesto participativo interrumpe, en verano, por razones obvias, que cualquier tipo de obra en construcción tiene que ser, de alguna manera, cumplir con la normativa y no molestar al turista. ¿Qué diferencia para la gente que nos está mirando y ha visto algunas notas acerca de vecinos o de gente que ha proyectado estos trabajos? ¿Qué diferencia hay entre la ejecución de la escuela número 6 y la plaza 2 de abril, que no comenzó su... Bien, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. La escuela 6 fue presentada por un vecino, por Jorge Censerovich, en representación de una institución que era la cooperadora de la escuela 6. Con lo cual, al momento de ganar, la cooperadora recibe el subsidio. Ellos mismos, los miembros de la cooperadora, facturándole a la cooperadora, contrataron la obra y la culminaron y le rindieron el dinero a la municipalidad. Eso hizo que se agilicen. Exactamente, porque dependió de eso. Claro, compraron todos los materiales. Por el lado de la plaza de Ostende, que es el otro caso que preguntaste, se transformó automáticamente cuando ganó una obra pública que requirió el envío del expediente a planeamiento y la reevaluación de todo el proyecto. O sea, el anteproyecto ganador es algo que es la base de la idea del vecino. Después, en la realidad, obras públicas tuvo que ver la altimetría, el movimiento de arena, el estudio del impacto ambiental. Claro. Con el agravante, que en esa plaza justamente también hay una cuestión de cloacas que están enterradas y que también hay que resolver previamente. Entonces, el atraso es para lo que se ve al público. Digamos que la obra no empezó, pero en los papeles se están cumpliendo los pasos necesarios y obligatorios porque es una obra pública. Claro. Con lo cual, la tranquilidad al vecino, que la obra está en marcha, tiene número de expediente, tiene adjudicación. En el caso de esta obra de Osten, del 2 de julio, es el día que se presenta la licitación pública, se presentan las ofertas. Es decir que es una cuestión meramente administrativa lo que ha llevado a la demora de la concreción. Mirá, con Carlos hemos estado en un congreso nacional y en un seminario y hemos aprendido que los tiempos de la municipalidad no son los mismos que el tiempo que el vecino, ¿no? Porque el subsidio se hace mucho más rápido. En cambio, cuando interviene la municipalidad, tiene sus tiempos. Tiene que también respetar toda la normativa. La necesidad y el entusiasmo muchas veces juegan en contra con los tiempos administrativos que esto requiere. Y en el seminario hemos aprendido también otra palabra. El rector de la Universidad de Tucumán nos dijo que no solo tenemos que participar, sino que también tenemos que resistir. Es decir, no abandonarnos porque las cosas no salen rápido, sino que debemos resistir mucho, sobre todo cuando entra la municipalidad con sus licitaciones y con toda su normativa, ¿no? Lleva, lleva. Así que... Sí, el compromiso es al otro día que se produce la votación, la municipalidad genera un expediente de obra pública y automáticamente imputa al presupuesto que es un dinero que, independientemente de todo el circuito municipal, es un mismo afectado que se recauda día a día. Con lo cual hay una garantía de que la obra se va a ejecutar. El tiempo de ejecución después es el que está sometido a estos plazos que a veces no se pueden adelantar. Pero existe, Figueredo, una suerte de revalorización de un costo, es decir, los proyectos que puedan llegar a estar definidos o comenzar a definir para empezar a concretarlos. Dos meses más. ¿No se hace una evaluación de que esos valores del año pasado no? Claro, bueno, tenés que entender que la primera vez que se aplicó el presupuesto participativo, hablábamos de valores de agosto del 2014 y en el momento que se gana, el dinero estaba invertido en plazo fijo. Con lo cual, todos los intereses de ese dinero iban a ser aplicados a las diferencias de precios. Hubo varios caminos que tomaron cada obra. Por ejemplo, la Escuela 6 recibió el importe nominal del dinero que ganó en la elección y con eso hicieron la obra. Ahora, la obra de otras plazas, por ejemplo, que se imputó ese dinero, ya los costos fueron aumentando y es necesario usar esos intereses para poder cubrir la diferencia. Con lo cual, esto por ahí es engorroso contarlo y es transparente al vecino. El proyecto ganador, tal como ganó, lo va a tener que ejecutar la municipalidad. Si tuvo que reforzar la partida o le alcanzó el dinero para hacerlo, es un problema interno del circuito municipal. Cosa que no va a ocurrir, porque estamos casi al filo de una... Y bueno, la inflexión colabora para que todo esto... Un problema importante en la municipalidad. Claro. Pero hay otra cuestión también. Por ejemplo, Leonardo Solís, con los instrumentos de la Orquesta Infanto-Juvenil, había proyectado gastar 100.000 pesos con sus instrumentos y la compra salió 90.000. Así que... Con lo cual, a veces pasa también que la estimación superior pasa al revés. O sea, en este caso, ese dinero quedó a disposición de Extende y va a ser reinvertido en la plaza. O sea, no se pierde nunca el espíritu con el cual este fondo ha sido constituido y está de alguna manera blindado con respecto al resto del presupuesto municipal. El año pasado estuvo... Superfinales del año pasado, el Intendente Interino Pedro Elizalde, usted tuvo muchos años en Hacienda, y tal vez, a través de un exceso de entusiasmo, le habían prometido la planta depuradora, hacerla gratis, el enoces. Cosa que no ha ocurrido desde hace años. La promesa va pasando de intendente en intendente y que esos 20 millones de pesos que había recaudado la municipalidad, justamente a través de impuestos, se iban a poner a disposición del presupuesto de este año 2015. ¿En qué quedó todo eso? Mirá, no estoy actualizado con respecto a la información financiera, porque desde febrero, que no soy más el secretario de Hacienda, pero actualmente los 20 millones están, digamos que están todavía, para que la obra sea ejecutada con fondos propios municipales. Sé que Pedro gestionó para que la obra venga de parte de Nación, y que ese dinero sea liberado. Todavía no conozco un acto administrativo que lo haya hecho. Así que, de momento es así. De momento es así. El dinero estaría... Exacto. Igualmente no tiene nada que ver con el presupuesto participativo. No, no, pero vamos a duplicar el monto. No, bueno, pero hay que saber que el presupuesto participativo es democracia directa. Es una muy buena herramienta, realmente. Claro, justamente. Y es la herramienta que tiene el vecino. Entonces, eso hay que respetarlo. Y hay que separar las dos cosas. Yo pensaba el otro día, charlábamos con otros periodistas, es como loco, ¿no? Porque teniendo justamente el Estado la posibilidad de hacerlo el mismo Estado, esta municipalidad, o una intendencia más, o una gobernación, ¿cómo desde la gente misma van surgiendo estos proyectos? Lógicamente. Y fíjese... Tendríamos municipalidades realmente maravillosas sin ningún tipo de problema. Y bueno, eso es lo que estamos tratando. Que surja desde una ejecutiva, justamente, el playón de la Escuela 6, con más instrumentos. En su origen, el presupuesto participativo no se enfoca en las grandes obras que el gobierno tiene que priorizar como su política de gestión. Sino que son las obras que no se priorizan porque son del barrio, y que de alguna forma siempre están a la cola y nunca logran realizarse. De todos modos, está buenísimo que la gente tenga esa obligación de generar también cambios, ¿no? Bueno, justamente, en la reforma constitucional del año 94, habla de la participación ciudadana, ¿cierto? Habla de los institutos de la democracia semidirecta y también de la directa. Entonces, es algo que es constitucional, es ayudar porque realmente muchas veces nosotros hablamos del Estado como sinónimo de gobierno. Y no es así. El Estado somos todos. Y el gobierno somos todos. Gobierno y comunidad. Los dos somos. Gobierno sin comunidad no existe. Vemos imágenes de la votación del año pasado en distintas localidades del partido que esperemos sea mucho más fluida este año, ¿no? Yo creo que sí, en un año electoral, creo que la gente va a sacar su impronta y su imaginación. Verá, obviamente. Sí, es un evento de votación más. Sí, claro. Dentro del cronograma. Es una práctica más. Bueno, vamos a tener mucho trabajo los... Bueno, claro, acuérdese que también inauguramos la boleta única. Claro. Bueno, ¿cuánto trabajo? Porque además tenemos un sinfín de precandidatos y candidatos este año que comienza a definirse en estos próximos días. Habíamos arrancado con 13, 14, ahora creo que hay 17, ahorita no los 20. No, 26. 26. Bueno. Agrupaciones políticas. Bueno, tendremos 26 soluciones para solucionar Pinamar, justamente. No, no, no. Las PASO, en Las PASO, nosotros elegimos precandidatos. Y en las generales, los candidatos. Es decir, que en las primeras están las agrupaciones políticas, que luego va a quedar una de cada una de ellas y va a formar el partido político. Bueno, Las PASO, que son una elección, ¿no? Claro. Por ahí, en el fondo, unir criterios y no dividirnos tanto y poner en marcha las soluciones que necesita definitivamente Pinamar, como tantas otras localidades. El presupuesto participativo, hay que recordar que es municipal, es de todas las municipalidades. Hasta ahora hay 63, Carlos, ¿no? Sí, porque hay que recordar que Pinamar integra la red nacional de presupuesto participativo, con lo cual, tanto la normativa como la forma de implementación son monitoreadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Claro. Que hasta nos financia una aplicación Android con la cual se puede seguir el presupuesto participativo local a través de las reuniones, los proyectos. Este año ya tenemos implementada la solución, vamos a subir toda la información ahí para que el vecino también pueda seguirla a través de estas nuevas herramientas, ¿no? Amén de que las redes sociales nos dan dando un apoyo bárbaro. Porque, bueno, todas las asambleas presenciales son como todas las asambleas de clubes o de un ejemplo en Pinamar. Hay una limitada cantidad de gente que puede asistir. Pero a través de las redes sociales es como que se sigue debatiendo en forma permanente. Claro, se masifica y la gente se enriquece. Se sigue la asamblea a través de la... Inclusive el apoyo que nos dan ustedes, los periodistas, los medios, siempre está basado en lo que sale en Facebook. Claro, claro. Así que es como que se retroalimenta y eso nos combina a todos porque, bueno, siempre se busca transparencia. En este caso, se sabe todo desde antes de poder elegir. Recordamos la convocatoria para hoy y para mañana y lo estaremos haciendo para los próximos días, Valerí y Gariló. Bien, 17 que es hoy, 17 de junio, a las 18 horas en el Súteri, la asamblea de inicio del ciclo en Pinamar. Y mañana en Ostende, en el Zoom de la Sala de Ostende, en Misiones y Avenida del Parque, también a las 18 horas. Cuénteme, cortito, ¿qué va a ser el año que viene, Figueredo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sigue en la municipalidad? ¿Siga el intendente que llegue? Mirá, yo ahora estoy como extra partidario de Pedro Elizalde y, bueno, esto me apasiona. Es algo que, después de una carrera que estaba orientada al administrativo, hacer gestión de esta forma, la verdad que es muy gratificante. Pero, bueno, estoy a disposición del intendente, que apoyamos la gestión de Elizalde, en lo que él me quiera proponer. Pero, básicamente, no soy candidato, no voy a integrar ninguna lista, así que entiendo que a fin de diciembre termina mi gestión y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible hasta ese día, ¿verdad? Como pasa a nivel nacional y provincial, también pasó a nivel local, se habló mucho de su nombre. Bueno, no lo sé, he acumulado 17 años de experiencia en el municipio, así que hay que entender que la experiencia vale muchísimo cuando se la aplica con conocimiento y, sobre todo, hacia las políticas públicas, que es lo que tenemos que discutir por encima de los partidos y los candidatos. Sí, también. El bien común. Por supuesto. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias a ustedes por el espacio que siempre nos brindan. Muchísimas gracias. Una pausa y ya volvemos con mucho más camino a las 2 de la tarde.